Y lo mencionábamos antes del corte, pues de manera concisa y sencilla debe llevarse la próxima audiencia pública en la que la Municipalidad de Huancayo rendirá cuentas a la población, así lo señaló el especialista del USAID, Néstor Ríos Morales. A menos de 24 horas y después de un año y dos meses para que la Municipalidad Provincial de Huancayo recién cumpla con la rendición de cuentas, el especialista del proyecto USAID Prodecentralización, Néstor Ríos Morales, explica de qué manera debería darse esta audiencia pública. Dar cuenta acerca de los logros en cuanto a los avances, de los objetivos del plan de desarrollo y las dificultades, debería dar cuenta si los indicadores en la vida de la gente se están moviendo de manera favorable, para decirlo de otra manera. Vamos a que las rendiciones de cuentas, de cuentas, miran esos impactos en la vida de la gente y no se limiten solamente a dar cuenta de decir, hemos hecho esta infraestructura o esta otra obra, sino que digan realmente qué resultados están consiguiendo. Pero si eso no basta, Ríos Morales comenta que el alcalde provincial, Dimas Aliaga y sus gerentes de línea tendrían que utilizar palabras sencillas y así la población asistente tenga una noción real y certera sobre la información dada a conocer. Es una rendición de cuentas, debe dar cuenta de resultados, debe ser hecha de manera sencilla, debe ser oportuna y debe ser realizada con información veraz. En suma, un reto que la actual gestión provincial tendrá que tomar en cuenta para no cometer excesos, llevando incluso a la famosa y cuestionable portátil al auditorio municipal.